Buenas tardes, mi nombre es Eugenia Bled, con mi compañera Cecilia Lennarduzzi, vamos a presentar nuestro proyecto final de la carrera de Ingeniería Industrial, que se titula Diseño de una planta de procesamiento y distribución de mallas electrosoldadas, barras ADN y alambres fraccionados. El director de este proyecto es el ingeniero Claudio Bersani. El objetivo de este proyecto es determinar la factibilidad técnica, económica y financiera de la ampliación de una importante empresa siderúrgica, Berdau, que es una multinacional dedicada al procesamiento y distribución de productos para la construcción. Esta empresa se encuentra en más de 10 países, con más de 120 años en el rubro, y es una de las más grandes recicladoras de chatarra de Latinoamérica. Procesa millones de toneladas de acero por año. Nosotros nos concentramos en la planta de laminación, que podemos ver en la imagen, que se encuentra en la ciudad de Pérez, en Argentina, en la que tanto Cecilia como yo nos encontramos trabajando actualmente en el sector de supply chain. Proponemos para la presentación de nuestro proyecto la siguiente agenda. Empezaremos con el análisis de la situación actual de la empresa, el estudio de mercado, el diseño de una nueva planta industrial, el rediseño de la nara actual, y terminaremos con la evaluación del proyecto de inversión y las conclusiones que obtuvimos. Capítulo 1. Análisis de la situación actual. El proceso productivo del acero comienza con la acería, donde se producen las palanquillas, a partir de la fusión de chatarra ferrosa. Esta acería fue puesta en marcha en el año 2017 y tiene una capacidad productiva de 780.000 toneladas anuales, la cual todavía no fue alcanzada. Las palanquillas son trasladadas al sector de laminación en caliente, donde se producen alambrones, barras, perfiles, rollos ADN, entre otros productos. Se laminan por año 260.000 toneladas. Esto representa la capacidad total del sector de laminación en caliente. Estos productos son enviados al sector de transformación en frío para la producción de mallas, alambres, clavos y barras. Solo el 28% de la capacidad productiva del sector de laminación en caliente se traslada para el uso interno, ya que la capacidad productiva de transformación en frío solamente alcanza las 72.000 toneladas anuales. Nosotros lo que proponemos en este proyecto es aumentar ese porcentaje de uso interno, de manera tal que la empresa obtenga mayores rentabilidades a través de productos elaborados que puedan ser vendidos más caro. De esta manera se sacrificarían algunas ventas del sector de laminación en caliente en pos de una mejor utilidad. Bueno, para este proyecto nosotros nos quedamos con los tres productos que presentamos a continuación, que son mallas electro soldadas, barras ADN de 6 milímetros de diámetro y alambre recogido fraccionados en rollos de un kilogramo. ¿Por qué nos quedamos con esos tres productos? Porque son productos que tienen una demanda hoy en día significativa y que no se llega a atender con las capacidades de producción que presenta la empresa actualmente. También pudimos observar que los tres productos tienen una contratación de servicios de un proceso FASON por las toneladas que acá se indican, pero aún así la brecha entre la demanda y la producción es muy, muy amplia. ¿Qué es un proceso FASON? Es el servicio que ofrece una empresa o taller al transformar materiales con su propio trabajo, conocimiento, maquinaria y herramientas, bajo pedido de un tercero. En este caso, el tercero sería Gerdau, que contrata proveedores de FASON para producir los productos que mencionamos recién. En primer lugar, se hace el traslado de materia prima a las instalaciones del proveedor, se hace la fabricación del producto en el proveedor, se reciben muestras para los ensayos de calidad correspondientes, se etiqueta el producto final y finalmente se recepciona para el despacho o los clientes. En el artículo 2, hicimos el diseño de mercado. Empezamos por el mercado mundial, analizamos la producción de las 0 millones de toneladas y notamos que anualmente esta producción crece y la tasa de crecimiento promedio también es alentadora. Ya enfocándonos en la demanda de estos tres productos dentro de la empresa, notamos que para mallas y electro soldadas, la demanda ya supera las 6.000 toneladas anuales y, sin embargo, la producción solamente alcanza las 1.500. Es decir, que hay una demanda desatendida de un 73%. En el caso de las barras ADN 6 milímetros, la producción ya alcanza las 4.500 toneladas mensuales, mientras que la producción se mantiene en 2.000 toneladas. De esta manera, hay más de la mitad de la demanda también está desatendida. Y en el caso del hambre recocido, fraccionado rollo de un kilogramo, ya la demanda superó las 1.200 toneladas mensuales y la empresa no tiene lugar o espacio para hacer este proceso. Solamente hay una proporción que está destinada, fabricada mediante FASON, pero sin embargo hay un 87,5% de esa demanda que todavía está desatendida. Resumiendo este análisis, mostramos la demanda registrada en el último año en toneladas y el porcentaje de atendimiento de la empresa para las 3 líneas. Además, hicimos un análisis de la demanda, un pronóstico de la demanda para los próximos 5 años, donde vemos que es muy alentador para nuestro proyecto, ya que las demandas crecen todos los años. Planteamos los siguientes objetivos específicos. Comenzando con aumentar la capacidad de producción, para cubrir la demanda, de esta manera también podríamos eliminar los contratos FASON, de manera tal que podamos asegurar un mayor control de la producción, disminuir el lead time, reducir los costos logísticos y mejorar el nivel de servicio al cliente. Para cumplir con estos 5 objetivos, proponemos 2 puntos dentro de este proyecto. Diseñar una nueva planta industrial dedicada exclusivamente a la producción de mallas y de los soldados. Esto sería a través del traslado de las máquinas que hoy en día se encuentran en la nave que se utiliza para este producto, y la incorporación de 2 máquinas nuevas soldadoras, aumentando de esta manera la producción actual de la línea. Con la nave que queda despejada, haremos un rediseño para la incorporación. Por un lado, del proceso de fraccionado de alambre de rollo en 1 kg, y además la adquisición de nuevas máquinas para enderezar más capacidad de barras ADN. Bueno, en el capítulo 3, ya vamos a hablar del diseño de la nueva planta. Como bien comentó mi compañera, una de las propuestas para desarrollar este proyecto es diseñar una nueva planta que sea exclusivamente dedicada a la fabricación de mallas. Acá presentamos el diagrama del proceso de mallas. La mora consiste en dos sistemas, uno de alambre y otro de barras. El proceso comienza con los carretes de alambre ATR, que son enhebrados en las máquinas soldadoras, y son los que después van a formar las barras longitudinales en la malla. Al mismo tiempo, la máquina soldadora se alimenta de barras transversales que son previamente enderezadas y cortadas a medida, y se van lanzando para soldar eléctricamente de manera perpendicular, y así obtener la malla. A medida que van saliendo las mallas de la soldadora, se apilan hasta formar un paquete, que se ata, se almacena, y finalmente se deshacha a los clientes. El proceso de producción es en serie. Para la nave industrial, la superficie estará determinada por el tamaño que ocupen las máquinas, y el almacén, tanto de materia prima como de producto terminado, que va a ser necesario. La estructura la definimos de tipo metálica, tiene que ser apta para la instalación de puentes grúas, para el manejo de estos materiales. También consideramos la instalación eléctrica y de cañerías de servicios, el piso de 30 centímetros de hormigón alisado, el techo debe contar con instructores eólicos para la ventilación, y finalmente las paredes, que las definimos, los primeros tres metros de mampostería, y luego doble chapa con lana de vidrio intermedio. También consideramos rellizas de ventilación en la parte inferior de las mismas. En cuanto a la localización, esta nueva planta va a estar ubicada en un terreno contiguo a la planta de laminación de Pérez. Este terreno, que se indica acá en la imagen, es patrimonio actualmente de la empresa, y no cuenta con proyectos asignados hasta el momento. La cercanía a la planta resulta ventajosa, obviamente para reducir costos y tiempos de transporte. Como podemos ver en la imagen, satelital, esta sería la planta de Pérez, y acá marcamos el terreno donde se encontraría la nueva nava industrial, que tiene una superficie total de 8.700 metros cuadrados. El layout lo diseñamos en base a la superficie que la definimos de 70 metros de ancho por 90 metros de largo, con portones de ingreso y salida en ambos laterales de la misma. El flujo de los materiales los consideramos en U, comenzando en la parte superior izquierda, vamos a encontrar la almacén de los carretes de alambre, que como dijimos antes alimentan a las enderezadoras y a las devanadoras que se inhebran en las soldadoras que producen las mallas. Por lo tanto, el layout nos quedaría dividido en dos partes, un lateral izquierdo donde encontramos todo el sector productivo y el lateral derecho donde encontramos el almacén de producto final, es decir, las mallas. Se van a almacenar dispuestas en pilas y definimos una calle interna en el medio para que el camión pueda ingresar a la nave a cargar para luego despachar las mallas a los clientes. Para el movimiento de materiales, consideramos la instalación de dos puentes grúa, uno de 3 toneladas en la parte del sector productivo y otro de 5 toneladas para la parte de la almacén de mallas. Esto va a permitir movimientos longitudinales en cada sector. Por otra parte, para lo que es el movimiento transversal, propusimos instalar en la parte inferior una cama de rodillos que permita este desplazamiento de los paquetes de malla. Finalmente, destinamos en la parte superior un sector para oficinas, sanitarios y control de calidad. La capacidad instalada de esta nave quedó definida a partir de la capacidad actual de producción que tiene la empresa, ya que vamos a trasladarla a esta nueva nave, más la suma de las capacidades de producción de las dos nuevas máquinas que vamos a incorporar. Quedando así, la capacidad de producción definida de 5.500 toneladas contra 1.500 toneladas al mes, que es la capacidad actual. En esta nave se van a producir entonces mallas de tipo U y R, que esto depende de la tipo de cuadrícula, que queda definido por la distancia entre las barras transversales. Los tamaños de los paneles pueden ser 6 por 2,4 metros o 3 por 2,4 metros, que son los que se denominan mallas mini. Los diámetros del alambre que conforman las mallas van a ir desde 3 hasta 12 milímetros de diámetro. Para la definición del tamaño del almacén, nos concentramos primero cuáles son los productos que vamos a almacenar. Por un lado, como dijimos, tenemos los carretes de alambre, por otro lado las barras enderezadas que van a conformar la barra transversal de la malla y por último las mallas terminadas. Como podemos ver, el tamaño del almacén para lo que es froyos es mucho menor que el de producto terminado. Esto se debe a que consideramos la ventaja de tener la planta de laminación en caliente donde se obtienen los froyos muy cerca de esta nava industrial. Por lo tanto, el almacén de rollo que lo definimos en 160 carretes equivalen a 390 toneladas. El almacén de barras transversales quedó definido en 125 punas, que son las que se ven acá en la foto, equivalentes a 200 toneladas. Y finalmente, las mallas se van a disponer en un total de 95 pilas que equivalen a 1.280 toneladas. Para el capítulo 4 proponemos el rediseño de la nave actual que se utiliza para malla. En esta nave, como comentamos, se va a realizar el enderezado de barras para aumentar la capacidad productiva de este producto y el fraccionado de alambre en rollo de un kilogramo. El proceso de enderezado de barra consiste en cargar un rollo en el de bobinador, enhebrarlo en la enderezadora realizar el corte en la longitud deseada, que en este caso serían de 12 metros, realizar los controles de calidad, atado de paquete, etiquetado, y luego almacén para su posterior despacho. En el caso del fraccionado de alambre, el proceso consiste en cargar un rollo recocido de 500 kilogramos en el lebanador, luego enhebrar este material al equipo, que sería la fraccionadora, bobinar nuevamente los rollos hasta alcanzar el kilo, luego se embalan en palets cada 320 rollitos, es decir, cada 320 kilos, que serán guardados en estanterías para su posterior despacho, almacenados para su posterior despacho. El layout de esta nave, no sé si puede ver el video, el layout de esta nave está determinado obviamente por la nave que hoy actualmente se utiliza para mallas, tiene un ancho de 20 metros y un largo de 143 metros, de esta manera el flujo de materiales resulta lineal, la nave ya cuenta con un puente de grúa de 3 toneladas para el sector productivo y un puente de grúa de 5 toneladas para el almacén de productos finales. Lo que nosotras propusimos fue dividirla la nave en 2 utilizando el lateral izquierdo para lo que es el proceso de fraccionado y el lateral derecho para lo que es el enderezado de barras. Bien, la distribución será la siguiente, en la parte superior de la nave estará la materia prima, en el caso de las fraccionadas estarán los rollos recocidos y en el caso del enderezado estarán los rollos ADN, luego se pasará al sector productivo donde se encuentran las 3 fraccionadoras a comprar y las 2 enderezadoras con sus respectivas debobinadoras y por último el sector de almacén donde para los rollos de 1 kg estarán los pales en estanterías y las cunas para las barras de ADN. Esto estará próximo al portón de descarga, de despacho. La capacidad instalada de esta planta estará determinada por las 12 enderezadoras a comprar lo que permitirán aumentar la capacidad de producción de 2 a 4 toneladas mensuales para barras ADN, para enderezado de barras, el diámetro de estas barras de 6 milímetros y el largo de 12 metros. En el caso del fraccionado de alambre se comprarán 3 fraccionadoras alcanzando una producción de 500 toneladas mensuales y las medidas a fraccionar son diámetro 2,03 milímetros que representa el alambre número 14, diámetro 1,62 milímetros que representa el alambre número 16 y diámetro 1,42 milímetros que representa el alambre número 17 según estándares del PUE. El almacén como comentaba anteriormente va a estar dividido dependiendo del proceso y dependiendo del producto final en primer lugar estará la materia prima en el caso del fraccionado la materia prima estará dispuesta con 180 rollos de alambre recocido que representan o que equivalen los 90 toneladas que luego serán enhebradas en la fraccionadora. En el caso del producto final se van a disponer en palets establecimos una cantidad de 234 palets que equivalen a 75 toneladas que luego serán destinadas al despacho. En el caso de barras enderezadas ADN la materia prima estará almacenada en 140 rollos de alambre ADN que equivale a 170 toneladas que luego serán utilizadas en las enderezadoras y la capacidad para almacenar producto final la determinamos en 30 cunas de barras ADN que equivalen a 1080 toneladas que luego estarán preparadas para el despacho. Bueno ya en el capítulo 2 vamos a hablar de la evaluación del proyecto de inversión esta evaluación la realizamos para justamente evaluar la viabilidad del proyecto de generar beneficios económicos algunos aspectos generales que consideramos para esta evaluación el análisis que realizamos fue de tipo incremental es decir comparamos la situación base sin proyecto contra la situación con proyecto para esto realizamos tres flujos de caja para tres escenarios posibles uno normal otro optimista y uno pesimista la moneda que adoptamos fue el dólar estadounidense no se consideraron ajustes por inflación ni toma de financiamiento la tasa de descuento que consideramos fue el 18% anual los periodos anuales y por último el horizonte de evaluación que tomamos fue de 5 años representamos los resultados obtenidos para los tres indicadores que utilizamos que son el valor actual neto la tasa interna de retorno y el periodo de recupero de inversión podemos ver los resultados obtenidos para los tres escenarios que comentamos el pesimista el normal y el optimista y lo que podemos concluir es que en los tres casos los criterios de evaluación evidencian una aceptable rentabilidad y un periodo de recuperación de inversión favorable también realizamos un análisis de sensibilidad que lo que nos permite ver es que tanto pueden variar las variables en este caso ingresos egresos e inversión sin que afecte la rentabilidad del proyecto de este análisis podemos concluir que una disminución de los ingresos del 20% o mayor o un aumento de ingresos igual o mayor al 25% o una inversión seis veces mayor que la planteada en cualquiera de estos tres casos el valor actual neto del proyecto se torna negativo y la tasa interna de retorno será menor a la tasa de descuento adoptado que quiere decir que en cualquiera de estos tres casos tomando estos valores críticos el proyecto dejaría de ser rentable como podemos observar son números que aceptan una cierta variación por último vamos a mostrar como convicción obtengo en la siguiente la capacidad de producción de mallas aumenta de 1500 toneladas a 5500 toneladas mensuales la capacidad de producción de enderezado de barras ADN de milímetros aumenta de 2000 toneladas a 4000 toneladas mensuales y por último la capacidad de producción de alambre recocido fraccionado en rollos de un kilogramo queda en 500 toneladas mensuales todo esto genera que la proporción de producto laminado en caliente asignado a uso interno aumente de un 28% a un 58% esto ocurre porque la proporción porque la capacidad de transformación en frío ahora resulta mayor por lo tanto hay un mayor porcentaje que puede ser asignado desde el laminador en caliente generando mayores utilidades para la empresa otro de los resultados que obtuvimos fue que va a ocurrir un ahorro de costos ya que la contratación de servicios FASON quedaría anulada y este ahorro es por encima del millón de dólar anual además va a haber una reducción del lead time promedio ya que los servicios FASON demoran entre 12 y 16 días desde que se entrega la materia prima hasta que se recibe el producto final y con nuestro proyecto quedaría todo reducido al mismo día el proyecto es viable ya que la rentabilidad obtenida es superior a la exigida y el recupero de inversión es en los primeros tres años como mostró recién Eugenia el valor del PRI el proyecto es robusto sobre las significativas márgenes de variaciones negativas tanto en ingresos de ingresos o inversiones y por último no menos importante el proyecto también le permite a la empresa adaptarse a requerimientos mayores en un futuro es decir que las cantidades que nosotras planteamos no son limitadas se puede seguir aumentando la capacidad de producción del sector de transformación en el PRI con esto terminamos la presentación de nuestro proyecto y abrimos un espacio de preguntas de nuestras y en programs de cerebro en millones de befas en de financiamiento de 、 o кожa de otras y las todas